Música Desde tiempos inmemoriales, el fuego fue el elemento sagrado de los dioses y luego se ha convertido en un componente cuya energía es utilizada por otros para la invocación de jerarquías superiores positivas pero hay también quienes la utilizan para fines destructivos el fuego está consumiendo miles de hectáreas a su paso la flora y fauna de muchos países como las selvas del Brasil, Australia y también en California en fin, en muchos lugares, todos estos son afectados por grandes incendios con muchas, muchas extensiones de tierra en algunos casos es producido por la sequía que deriva del recalentamiento global eso dicen, como también por otros fenómenos naturales como los rayos de tormenta otras veces son provocados por el hombre y ya sabemos cuáles son sus fines económicos se ha descubierto también que existe una tecnología que emite rayos láser desde un punto hacia otro y quema destruye a selección puede ser un automóvil, 10 árboles, una casa destruyendo el lugar exacto donde ellos consideren aquí en Argentina lamentablemente no pudimos salvarnos de este ataque sí, porque todo esto es un ataque a la humanidad y desde hace unos meses han provocado incendios en las islas de la provincia de Entre Ríos frente a la ciudad de Rosario provocando la muerte de muchísimos animales y también destruyendo los humedales de la zona que en realidad son uno de los pocos y el más importante del planeta y como si esto fuese poco comenzaron los incendios en Capilla del Monte extendiéndose este a la zona de las altas montañas pero esto les digo que no es casual esto es cuestión de energías y quieren que les diga hay algo más detrás de todo esto sí, porque el fuego es también utilizado como llave para abrir portales y realizar rituales para grandes potestades de muy bajas frecuencias vibratorias estas ceremonias son realizadas por distintas órdenes iniciáticas pero el fin es el mismo capturar almas y el elemento también es el mismo el fuego estas personas reciben a cambio grandes favores pero el pago también debe ser más grande porque deben provocar miedo y sufrimiento a la sociedad y de esta manera potencian sus proyectos macabros de esclavitud humana esto es una batalla espiritual en la que nosotros como humanidad debemos trabajar con nuestras almas con nuestro espíritu rezando haciendo meditaciones pidámosle a nuestro Dios creador que nos envíe el otro elemento el agua no bajemos la guardia estemos atentos y vibremos en amor y de esa manera no nos podrán vencer nosotros también debemos seguir trabajando y luchando para una nueva humanidad pidamos para que cese el fuego sintámosnos que no tenemos miedo que el poder es nuestro y de esta manera preparémosnos para la nueva tierra de una nueva humanidad bien amigos hasta aquí ha llegado esta investigación acerca del fuego les ha hablado Nani Luminarias y si les ha gustado el video compartanlo con sus amigos para ayudar al canal o no nos vemos en el próximo video Gracias.